Te cuento cinco datos que tal vez no sabías de Purísima del Rincón. Lleva el nombre de Purísima de Bustos en honor a Hermenegildo Bustos, ilustre pintor guanajuatense autodidacta conocido como el milagro pictórico del siglo XIX. Es sede de la tradicional judea, celebración que se lleva cada año durante la Semana Santa y que hasta el momento es el teatro de calle más grande de todo el mundo. Esta tradición también es un legado de Hermenegildo Bustos. Se le conoce como uno de los pueblos del Rincón, dado que colinda directamente con los Altos de Jalisco. También se le ha conocido como la Ciudad de las Limas y los Milazares, ya que se cuenta que anteriormente todas las casas tenían huertos de limas y naranjos, debido a la abundante agua que corría por el subsuelo. Purísima del Rincón alberga al pueblo mágico de Jalpa de Cánovas, cuyo encanto se encuentran sus presas, huertas de nogales y el casco de su hacienda. Déjame en los comentarios si tú tienes más datos de este municipio. ¡Gracias!